Damas y caballeros, bienvenidos al nuevo álbum Urban Salsa, historias de amor Así que ya es muy tarde para darme cuenta Que he perdido un gran amor Te marchaste a mi lado y me cierras la puerta De tu corazón Porque yo fui un machista poco hombre Y no dudé en lastimarte Y tu entregando todo y nunca supe valorarte Y hoy que no estas me duele tanto Me consumo en el llanto Y me lastima tanto perder tu amor Y hoy que no estas me duele tanto Me atormentan los recuerdos De lo que vivimos tu y yo, amor Y hoy que va a grabar esto, mira Contraste otro amor Y hoy que no estas me duele tanto Me consumo en el llanto Y me lastima tanto perder tu amor Y hoy que no estas me duele tanto Me atormentan los recuerdos Me atormentan los recuerdos